Oiga, se confirma que el petrismo no tiene ningún límite moral ni ético, son unos sinvergüenzas, usan una condición médica para poder esconder su actuar criminal. Sale el hermano de Petro colombianos, eso es lo importante, a confirmar que desde las cárceles pactaron un millón de votos, cohesionaron el voto a punta de fusil y no solamente eso, sino también recibieron financiación del narco. Esto es un gobierno ilegítimo, un gobierno que tiene que explicarle a los colombianos, no más izquierda en Bogotá, no más izquierda en Colombia, son unos mentirosos, unos miserables que nos están burlando los colombianos y de nuestra democracia. Necesitamos sacarlos del poder el 29 de octubre y el 26 comenzar a recuperar el rumbo, no más petrismo, no más envergüencerías del gobierno nacional.